Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Lo que tiene la gente de Unicop para hoy. En la Casa Central, allí en la calle España, hoy vas a poder encontrar tallarines a 4.800, churitas de cerdo a 5.800, cuadril a la crema 6.400, arroz con calamares 4.600, pollo con verdura 4.800, pechuga a la mediterránea 5.300, sándwich de lomo 7.900. También tienen chorizo de cerdo, vacío, batambra a la pizza, colita de cuadril y milanesa napolitana. Todo esto en la Casa Central de la calle España. Si vas a la sucursal del barrio Bicentenario, hay capeletis a 5.000, patamúsulo a la fugaza a 4.990, albóndigas a 4.600, cuadril a la crema 6.400, pollo a la mostaza 5.300, churitas de cerdo 5.800, sándwich de lomo 7.900 y también tiene así chorizo de cerdo y vacío. Todo esto en la que está en la Avenida Perón, frente al barrio Bicentenario. Hoy tenés un 10% en panadería en cualquiera de los dos locales. Recuerda, como te decimos habitualmente, que te podés comunicar al 0800-333-5897 o al 461-748, interno 225. Para pedir por delivery es solo para la Casa Central. Y si querés encargar comida es para los dos locales. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda único. ¿Para qué vas a cocinar hoy? 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 Gracias. 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 Gracias.